Hola Buenas tardes Ahí estoy Estamos aquí en el camerino de la Universidad Nacional listos para las lunas Voy a enseñarles el camerino Ahí va ¿Dónde estamos? En el Auditorio Nacional ¿Por qué? Porque vamos a actuar en las lunas Ah, es más Hazme tu parte favorita Tienes dos segundos para decirme algo que te divierta o que te guste mucho de la Corte Night Algo que me divierta o me divierta Déme conformarme con tan solo una de las tuyas Ahora tú Ay, me divierte decir dar el pasillo de chiquito A mí me divierte verla ¿A ti? A mí me divierte como chiquito Dice ¿A cuántos necesitas? ¿A cuántos necesitas? Dime en dos segundos algo que te guste mucho o te divierta mucho de Corus Light Ay, cuando cuando tú dices ¿Sabes hacer party? Es una party increíble Dime algo que te guste o te divierta mucho de Corus Light En dos segundos Me gusta mucho Me gusta mucho ser la valentosa del número del opening Me divierto mucho Dime Algo que te guste mucho o te divierta mucho de Corus Light ¿De qué? Que te divierta o te guste mucho En dos segunditos Ya Me divierta Me divierte la valentosa La valentosa